¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía amigos! Atentos que si por ejemplo ahora mismo tenéis problemas para lo que es iniciar sesión tanto en Xbox 360 como en Xbox One o por ejemplo acceder a juego en línea, ¿vale? online que sepáis que es debido a que Microsoft tenía un mantenimiento, ¿vale? para mantener los servidores en línea tanto de Xbox 360 como de Xbox Live esto no afecta a los juegos comprados digitalmente, vamos que si has comprado juegos digitales sí que vas a poder jugar perfectamente lo que sí que no vas a poder en estos momentos es el tema de jugar en línea y o por ejemplo si quieres iniciar sesión pues tampoco vas a poder y es que es debido a que hay un mantenimiento de los servidores en línea de Xbox 360 y de Xbox One así que claro, antes he visto en los comentarios que mucha gente me comentaba que no podían acceder a lo que es a su inicio de sesión y es debido a esto, ¿no? a que claro, Microsoft tenía programada una sesión de mantenimiento de los servidores y es debido a esto, así que no os calentéis la cabeza que o que es error de vuestra consola o que vuestro internet ha dejado de funcionar, no, 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 no o sea, es tema de que Microsoft ahora mismo está en mantenimiento de los servidores así que claro, a mí también me ha pasado lo mismo que he intentado jugar lo que es juego en línea, ¿vale? y no podía jugar en línea y claro, es todo debido a eso, a que hay un mantenimiento de los servidores realmente esto pues me imagino que en pocas horas ya estará solucionado y ya podremos jugar en línea y es que claro, si realmente queremos tener los servidores listos para jugar y todo eso cada cierto tiempo Microsoft se ve obligada pues a mantener los servidores, actualizarlos y para que luego nosotros pues sigamos teniendo el mejor online que hay en esta generación de consolas y es que para tener un buen servicio cada cierto tiempo pues Microsoft lo tiene que revisar y actualizar así que no os preocupéis, lo dicho, si estáis intentando iniciar sesión con vuestra cuenta y no os deja, es debido a esto, ¿eh? es debido al tema de que hay un mantenimiento por parte de Microsoft y realmente, por ejemplo, a mí ahora mismo pues no me afecta mucho porque ya es muy tarde y ya de hecho casi me voy a acostar así que me imagino que mañana cuando me levante ya podré seguir jugando sin ningún problema lo que pasa que claro, en México si no me equivoco son 7 horas menos o sea que ahora mismo en México serán las 5, ¿no? casi las 5 de la tarde entonces claro, ahí realmente sí que fastidio un poco, ¿no? porque me imagino que muchos de vosotros os saldréis del colegio os saldréis de trabajar y al igual os apetece jugar unas partidas en línea online y debido a este mantenimiento pues no vais a poder jugar pero bueno, pues nada lo que pues mi consejo es que salgáis a la calle y si no tenéis una novia pues id a buscarla no, en verdad, claro, en verdad esto pues fastidia un poco, ¿no? el hecho de que pues vengas a casa después del colegio o de trabajar y no puedas jugar online y todo eso es una putada, ¿no? pero esto pues pasa en todos los servicios cada cierto tiempo pues los tienen que actualizar y mantener para que luego los servidores vaya bien ¿a vosotros no os ha pasado, por ejemplo que vuestro internet ha dejado de funcionar? pues es más de lo mismo también porque las compañías cada cierto tiempo tienen que mantener los servidores en línea y por eso es digamos que es como una especie de reseteo, ¿no? así que nada amigos no os preocupéis que si estáis iniciando sesión que no es problema de vuestra consola no es problema del internet sino que Microsoft ahora mismo está en mantenimiento de los servidores esto no afecta a los juegos comprados así que, por ejemplo, creo que podéis jugar y nada amigos hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dale like, compartir y como dirían los fanboys de Sony a TT venga todos juntos TT, TT eres un hater hater TT, TT eres un puto hater adiós títulos 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 títulos